Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Arrancamos el juego con todos los temas del país, analizándolos, conversando con el liderato político. Yo soy Ferdinand Pérez, aquí está Yolanda Vélez Arcelay. Saludos amigos. ¿Cómo están los dos? Saludos. Muy bien. Buenas noches, Ferdinand Yolanda, la miestra de Guérez. Arrancamos juegos rápido con el doctor Ricardo Rosario, gobernador de Puerto Rico. ¿Cómo está, gobernador? Saludos, Ferdinand. Saludos, Yolanda. Saludos a Alex y saludos a todo Puerto Rico. Gracias por la oportunidad. Quizás, lo he escuchado en todos los medios, pero no lo he escuchado a reaccionar a lo último que ha salido en los medios de comunicación esta reacción de la Casa Blanca sobre esta pregunta que le hace específicamente el periodista sobre los resultados de Puerto Rico. ¿Cuál es su comentario? Bueno, yo creo que es bien claro, número uno, que ya se está viendo el efecto del resultado del plebiscito, que era lo que queríamos. Parte de la iniciativa era que se estuviese escuchando alrededor del mundo la voluntad del pueblo de Puerto Rico y lo segundo, que es la parte más importante, que el Congreso ahora tiene que tomar acción. Es algo que siempre hemos estado hablando, diciendo que para que este asunto se pueda mover teníamos que crear el ambiente y ciertamente ya vemos que las indicaciones iniciales, que ya se están sentando las bases para poder tomar una acción agresiva y que se atiende el asunto de estatus de Puerto Rico. Pero ni una expresión ni a favor ni en contra, simplemente lo refiere al Congreso. No, pero es que aquí... Lo hubiesen esperado ustedes un poco más... Sería bueno que lo viéramos, el sonido... Vamos a verlo, vamos a verlo, sí, que mucha gente no lo ha visto. Vamos a verlo, lo tenemos. Es que Spicer, el portavoz de Casa Blanca. Adelante. A ver si lo podemos ver rápido. El presidente tendrá una reacción a la votación en Puerto Rico en el día de ayer en un plebiscito no vinculante pidiendo la estabilidad como opción de futuro. Es un asunto importante que debe ser determinado. Ahora que Puerto Rico habló, le corresponde al Congreso tomar acción. En los medios se ha destacado que le pasaron la papa caliente al Congreso, lo cual es cierto, pero hay una expresión particular de Spicer que dice, el pueblo de Puerto Rico habló. ¿Eso para usted es un reconocimiento, por lo menos de la Casa Blanca, de darle alguna validez al plebiscito y al resultado de la estabilidad? Bueno, reconocen el proceso democrático, sin duda. Si no, no estarían expresando que el pueblo habló. Y la segunda parte de pasarle la papa caliente, ninguna papa caliente le compete al Congreso a actuar, no al presidente de los Estados Unidos en esta acción. Tiene que ser el Congreso de los Estados Unidos que toma las acciones después de todo. Las colonias están sujetas a los poderes del Congreso de los Estados Unidos. Pero el resultado que se envíe y que ya conocemos, no hace vinculante esto al Congreso. Porque usted, de hecho, le pidió justicia, le pidió a usted que aplazara la consulta y usted no la aplazó. Por tanto, ni está certificado por el Departamento de Justicia los resultados, ni tiene el aval como tal, el resultado que se refleja. Bueno, la premisa de la pregunta es un tanto incorrecta. Justicia no me pidió que aplazara ningún plebiscito. Lo cierto es que justicia, como fue el intercambio, Yolanda, nosotros hicimos el primer proyecto del plebiscito, se lo sometimos. Ellos nos enviaron las correcciones que teníamos que hacer, las mandamos para atrás exactamente como ellos lo pidieron. Y entonces después hubo un proceso donde se tardaba la burocracia, no se movía el asunto. Y nuestra posición es que esto es legítimo porque el pueblo lo convoca. Esto es legítimo porque son los ciudadanos americanos que están en Puerto Rico que están tomando una decisión. Ya vino con un aval, ¿verdad? Porque fueron las definiciones que nos dio, en esencia, el Departamento de Justicia. Y si en términos de vinculantes, bueno, esa parte es correcta y ahora le compete al Congreso de los Estados Unidos tomar acción. Aquí hay varias vías y por eso es que este plebiscito es tan importante. Uno, hemos visto algunos congresistas que ya están apoyando los resultados. Congresistas, algunos de los cuales nunca habíamos interactuado con ellos, pero vieron el resultado, entendieron que era contundente y establecieron públicamente, hay que escuchar al pueblo de Puerto Rico. Otros que tal vez dirán, necesito ver más o utilizarán algún otro argumento, pues a ellos lo que hay que hacer es decirles, muy bien, pues entonces que del Congreso salga una solución, que sea una solución vinculante. Ya la excusa no puede ser, Yolanda, Alex y Ferdinand, no puede ser que el pueblo de Puerto Rico no ha decidido. Esa era la excusa antes del 2012. Que nos pusiéramos de acuerdo, que decidiéramos en los procesos electorales, ya en dos ocasiones el pueblo ha rechazado a la colonia y favoreció la situación. Pero hablemos del resultado, del porciento de participación, del total de números. Escuchaba ahorita al encuestador del Nuevo Día, diciendo que él encuestó dos semanas antes de la elección y que a dos semanas antes había un 72% de estimaban de participación. Pero que algo pasó posterior a esas dos semanas. ¿Qué pasó a esas dos semanas? Yo puedo hablar sobre eso. Cuando escoges, por ejemplo, un proceso análogo, que fue el proceso de referéndum de la fianza, también cuando hacían las encuestas, siempre te da un porciento de participación muy alta. Es rara la ocasión electoral que el mismo elector que es hábil te diga, yo no voy a participar. Esto ya cuando uno ve los partidos políticos en sus estimados, el Partido Popular estaba estableciendo que iban a ser 300 mil votantes. Más o menos el Partido Nuevo Progresista estimaba entre 450 a 500. O sea, que no fue sorpresa. Y de hecho, los resultados siguen siendo, teniendo una contundencia increíble. Porque cuando nosotros examinamos los otros procesos de transición de estadidad, los dos más recientes son Alaska y Hawaii. Alaska y Hawaii tuvieron una participación de entre 20 y el 30% de sus electores hábiles también para estos procesos de transición hacia la estadidad. O sea, que en términos de la participación, la excusa de que la participación fue baja o que no fue tan alta como esperada, simplemente no tiene peso. Gobernador, hay una estadística que son los votos reiterados a la estadidad, que es la, de hecho, la reconocida como la fuerza mayor ahora mismo. Ahí está. Los resultados de los previsitos del 93, que son 788 mil, del 98, 728 mil, 2012, 834 mil votos, y ahora 2017, 499 mil. Subió a 5 mil, a medio millón, a 500, 2 mil. Pero bajó 335 mil, más o menos. ¿Qué pasó con esos 335 mil estadounidenses? Accedieron a un boicot, porque si vamos a hablar de migración, tendría que ser más o menos las fuerzas similares de migración, pero no puede ser que todos los que emigraron en el país eran estadounidenses durante esos cinco años. ¿Qué pasó con esas fuerzas? No, bueno, es que la comparativa es con el proceso electoral en general, Yolanda. Si te pones a ver en el 2012, la participación en la elección general fue mucho más amplia que la participación en el 2016. O sea, que ya ahí se vienen viendo las diferencias. Pero el ideal es más fuerte, dicen, que el mismo partido. Sí, sí. O sea, ¿qué pasó? Y lo es. Bueno, te estoy dando las distintas razones. Segundo, esto es un proceso fuera del año electoral, que tradicionalmente también hay una merma en ese sentido. O sea, que hay un sinnúmero de razones, pero tratar de decir que hubo una baja de 800 y pico de mil a 500 mil, simplemente no es correcto, porque entonces, bajo la misma lógica, yo podría decir que hubo una baja del territorio de 800 mil a 8 mil. Bueno, y están en boicot. Bueno, algunos estaban en boicot. La realidad, Yolanda, y esto es un buen momento para discutirlo, ¿por qué se acogieron al boicot? Son las mismas definiciones, las mismas opciones, que estaban en el 2012. De hecho, yo tuve un debate con Héctor Ferrer en el 2012, él defendiendo el territorio, que estaba también en la papeleta. Y en esta ocasión, pues, deciden no participar. Hay que preguntarse por qué no decidieron participar. La contestación es sencilla. Reconocen que no tienen el apoyo, y por lo tanto, como sabían que no iban a prevalecer, decidieron no participar. Y la libre asociación que se presentó ayer en la papeleta es la misma de hace cuatro meses, antes de la carta del Departamento de Justicia también, ¿no? La libre asociación es la misma. Y la independencia también. Y la independencia, el único componente es que se establece que la independencia y la libre asociación es esencial. Gobernador, ¿qué periodo usted entiende que es razonable para ver algún tipo de acción del Congreso? Y si no ocurre nada, ¿qué acción tomar? Bueno, miren, nosotros vamos a tener una serie de iniciativas. Ahora tenemos Plan Igualdad. Ahora, donde vamos a enviar dos senadores y cinco representantes con los resultados del pueblo de Puerto Rico a exigir lo que va a ser el cambio. Nosotros tenemos estrategias también si las tenemos que utilizar en los tribunales. Porque esto es un asunto de derechos civiles, es un asunto de derechos democráticos. ¿Cómo la nación, que es el puerto estandarte de la democracia en todo el mundo, que va a estar yendo a Cuba, a Venezuela, a Afganistán, solicitando democracia en esas jurisdicciones, no va a atender el reclamo democrático de los puertorriqueños, que somos ciudadanos americanos? Esa es la pregunta fundamental, que en el siglo XXI Estados Unidos todavía tenga una colonia y que los ciudadanos que vivimos aquí no tengamos los derechos iguales. Bueno, Bernador, sé que tienes otro compromiso y no tenemos más tiempo para seguir conversando, pero nada, lo hacemos pronto. Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes y saben que estoy a sus órdenes. Gracias al pueblo de Puerto Rico por nuevamente demostrar que somos fieles a nuestros valores democráticos. Bueno, voy a una pausa, cuando regresemos entramos en varios paneles para poder analizar entonces la conversación con el gobernador y los resultados de ayer, que son muy importantes. Venimos rápido.